¿Qué son los humedales más ricos en fauna y flora? ¿Qué son los humedales más ricos en fauna y flora y flora? Los experimentales y los distintos sitios como son las agencias de extensión ubicadas cerca de los núcleos de producción. Y así como el INTA tiene muchas experimentales que están vinculadas estrechamente con ecosistemas de distintos tipos y con humedales. La estación experimental más importante o netamente vinculada con los humedales es la estación experimental del Delta donde se encuentra implantada en una isla donde los investigadores para acceder a la estación experimental tienen que viajar y cruzar el río en las típicas barcazas que viajan para transporte del Delta como todos los pobladores de esa zona. Ahora hay otras experimentales vinculadas al tema de humedales, la estación experimental de Reconquista por nombrar una en los Bajos Submeridionales. La estación de Abrapampa misma que se encuentra en la puna, que se encuentra cerca de zonas de vegas y de lagunas y salares que estrictamente cuando son humedales, cuando uno indaga sobre el funcionamiento de su ecosistema uno se da cuenta que evidentemente son humedales. Bueno, así podemos llegar a nombrar muchas estaciones experimentales. Entonces el INTA históricamente desde su nacimiento tiene vinculación con los sistemas de producción vinculados a humedales. Estos ecosistemas son provisores de servicios ecosistémicos, como dije, servicio ecosistémico, como sabemos la producción de alimentos es un servicio ecosistémico y además los humedales son un gran provisor de servicios ecosistémicos de soporte, de regulación de agua, regulación de inundaciones, provisión de agua, etc. Hay una gran producción agropecuaria que depende de los ciclos hidrológicos y de los pastizales. Hay generalmente sistemas ganaderos vinculados estrechamente en áreas de humedales. Entonces eso hace de que para nosotros como profesionales de INTA estas áreas sean especiales y sean muy particulares dado que para nosotros es muy importante la sustentabilidad y la conservación de estos ambientes y la confluencia de la producción y la convivencia, la coexistencia de producción y la conservación de los ecosistemas. Así que tenemos especialistas que ahondan en este tema, que trabajan en este tema y a nivel nacional, en la última cartera de proyectos, se ha formulado un proyecto vinculado con los humedales para poder, con el objetivo de realizar cartografía de las áreas de humedales, hacer un mapa nacional de humedales y un mapa de uso para determinar dónde se encuentran estas áreas en todo el país y qué tipo de uso se está realizando en estas áreas, qué tipo de uso agropecuario u otros usos que la sociedad realiza de ellos. Entonces, con esos dos objetivos se suma un tercer objetivo, que es la guía de buenas prácticas, poder determinar para cada uno de los distintos tipos de humedales, que son muy diversos, cuál es el manejo adecuado para conservar y producir en estas áreas.